Amanece de nuevo y tú no estás aquí Solo tengo mi cuerpo, mi alma va atrás de ti Solo tengo mi cuerpo, mi alma va atrás de ti Solo he quedado con una carta que me escribiste Y aquella rosa que marchita no me recibiste Cuanto quisiera volver a escuchar cuando dijiste De que me amabas y que nunca olvidarías a este hombre que quisiste Desde aquel día solo espero tenerte en mis brazos Para no dejar de escapar más nunca de mi lado Y aunque vengan tormentas sé que voy a superarlo Porque te juro que mi sueño es regalarte este cariño acumulado Ay porque sin tus besos yo no tengo nada Y porque sin ti no hay sentido en mis palabras Ven regresa que soy tuyo y tú también serás mi vida Enamorado me tienes mi reina consentida Prometo quererte mucho y curarte las heridas No sé por qué prefieres alejarte de mi vida Sabes que eres mi mundo Mi razón de vivir Ni en señales de humo Te logro hacer venir Ni en señales de humo Te logro hacer venir No sabes cuánto desearía ser el dios del tiempo Para volver a repetir esos bellos momentos Cuando muy suave me abrazaba y me decía te quiero Sin importarte los tropiezos de mi vida Ni siquiera mis defectos Solo te pido por lo que más quieras mi recuerdo Nunca lo saques de tu mente y escucha mi ruego Que te prometo que más nunca seré tu tormento Si no te cumplo hasta los ángeles del cielo Me castigarían por eso Ay porque sin tus besos yo no tengo nada Porque sin ti no hay sentido en mis palabras Ven regresa que soy tuyo y tú también serás mi vida Enamorado me tienes mi reina consentida Prometo quererte mucho y curarte las heridas Ay no sé por qué prefieres alejarte de mi vida Ven regresa que soy tuyo y tú también serás mi vida Ven regresa que soy tuyo y tú también serás mi vida Enamorado me tienes mi reina consentida Ay prometo quererte mucho y curarte las heridas Ay no sé por qué prefieres alejarte de mi vida Ven regresa que soy tuyo y tú también serás mi vida Enamorado me tienes mi reina consentida Enamorado me tienes mi reina consentida Ay prometo quererte mucho y curarte las heridas Ay no sé por qué prefieres alejarte de mi vida No sé por qué prefieres alejarte de mi vida Gracias.